Hola amigos, Eduardo aquí Miren, ando aquí en Estados Unidos En Yuma, Arizona Y es la soda La Pepsi, 6 sodas Por un dólar Manzanita Sol 6 por un dólar Miren Los jugos Hummus Miren acá 12 sodas Por un dólar Miren Agua Miren Más o dos Oh, esta me gusta La de naranja de dieta 8 por un dólar Está baratísimo Nos vemos Peace out Peace out